¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Oigan, Edgar acaba de pasar con Chisman ¿Qué es este? Estoy muy cansado todo esto Bueno, que sí es un deporte Esto muchos dicen que que no... que es falso que no sé qué Súbanse a un ring y demuéstrenlo si es falso terminé muy cansado estoy muy sudado este... pero sí, es muy fácil cansadísimo vengan algún día a probar lo que es la lucha libre y lo van a ver no nada más es subir y dar besos en el ring ¿Para qué se los va ahí abajo? No soportas, no soportas ¡Bueno! ¡Qué imprudente! Oigan, es que en verdad esto de llavear es muy, muy cansado en serio que es muy cansado pero no terminamos, vamos a seguirte Oigan, ya terminamos de entrenar bien cansados me duele mucho mi pie vamos este... a ver si encontramos algo de comer aquí porque aquí a la vuelta del gimnasio viven unos pollos muy ricos pero ahorita que veníamos en la mañana cuando ya íbamos a entrenar estaban cerrados y siempre son abiertos entonces no sé si ya está abierto ahorita que ya salimos porque ya tenemos hambre ¡Estúpido! Originalmente íbamos a ir a este... a casa de diva pero rejulta que la imprudente no está en tu caja entonces no sé Ya va a ser cuando me van a tocar mis boletitos ¡Pues ya va a ser! Uno para mí y uno para mi hermana Sí, déjame decirles que van a ser pocos boletos porque como no se puede meter al 100 Pero deja pregunto Uno para mí y uno para mi hermana es lo más eso Va, deja pregunto pues Acuérdate que estás bien Nos vemos Este... Ven porque me envergo Ah, les digo que este... Que diva no está en su casa la imprudente Entonces queríamos ir a comer allá Mientras hacíamos unas... ¿Negligencias se dice? ¿O negligencias? ¿Negligencias? ¿Cómo se dice? No sé Bueno Pero resulta que no está Que dijo que regresa hasta las 4 de su casa y es la 1 y media van a ser las 2 ¿Y qué se hizo la pipi? Creo que ya se murió Oye mamá ¿No va a haberle cortasías para si yo venía? Creo que no Porque como va a entrar poca gente Váyate que está haciendo un en vivo pues No sé ¿Pasa salir tú? No, no vale su foto con la mamá No, no vale su foto con la mamá Abraza la... Dale un beso Dale un beso mamá No, desde chiquita no le enseñes malas mañas ¿Qué tiene? Pues si ya nace... No se hace... Gracias 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 Que estén bien La gente como siempre de imprudentísimo Oye, pero aquí vienen unas ocasiones bien mamalones Ufff Carajo De los queso Si De esos que hula la eh De esos que ufff Si Quema, quema Pues bueno Cuídense muchos vamos a buscar comida Ya tenemos hambre Sí Y primeramente Dios nos vemos en el próximo... Ay las flautitas Si comemos aquí lo que... Pues bueno Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video Bye